Dale Ya tu sabes papi este es el Ray Flow Desordenado con Reni, papi el nuevo talento El director, papi el club de estudio El Kiss, el gomelo Papi el talento local en la casa Estamos jugando aquí a la Chuyo de Kiss Para terminar el tema que estamos Trabajando, software hizo un compromiso con Ray Flow Mujer Vete de verdad Que ya no te quiero ver Dale sigue tu camino Que yo tomo otro destino Fue un placer perder contigo Quizá tengo otra más fina Mujer Vete de verdad Que ya no te quiero ver Y yo no te quiero No, no Y yo no te quiero No, no, no Ay, no, no Oye, oye, estoy soltero por mi Ya no vuelvas Lo que tengo fue pa' la primera que venga ¿Quién dijo yo qué? Vamos a ver, no se alteren morena Que es pa' todo un placer Pa' todo un placer Pero sin compromiso No me Música forme ¡Gracias! Yo, soy soltero yo Y yo no quiero, no, no, no Y yo no quiero, no, 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 no Roy Flow, el desordenado Ando con Kiss, vacilando en todos lados Hey Rene, aquí el nuevo talento papi Vienen con algo nuevo, con solteros y sin compromiso Ahora que andamos solteros, sin novia Ya, somos niños buenos, entonces Venimos a vacilar con este tema y poner a A bailar, a perrear, a todas las barranquilleras Y aquí, aquí, aquí Y observando el proyecto de los muchachos acá Para la droga deaguantube Chicos, gibtos nuevos clientes No, sin 2, 2 Viarar la realidad Impresionos